Música Se lo juro por mi nombre que no veo nadie mejor Por eso es que Francisco el Hombre es la leyenda del folclor Si existió, no como la gente dice que es una historia Francisco el Hombre era un campesino, hijo de campesinos Nacido en el Tablazo, un caserío muy cercano al corregimiento de Galán, municipio de Rivacha Fue de los primeros que recogió los acordeones que llegaban aquí A estas playas llegaban los barcos con los marinos que tocaban acordeón Y recorría los distintos pueblos en un ejercicio de juglaría Salía aquí cuando iba para randear a Rivacha, a los otros pueblecitos y estaba de pueblo en pueblo En una de esas Francisco el Hombre va de aquí, de Rivacha y en el camino algo sucedió En un momento comenzó a sentir los aires de un acordeón que él extrañó Lo invitó a que para tocar, ni él como no sabía, pensaba que era gente normal de este mundo Él dijo, vamos, tocamos Aires iban, aires venían En un reto en el cual no parecía haber vencido ni vencedor Llegó un momento que Francisco tuvo la certeza que se trataba del mismísimo demonio Y al ver que no da para vencerlo porque escuchaba unos sonidos muy raros del instrumento musical Se le da entonces por cantarle entonces el credo El diablo también le tocó el credo Luego hizo una parodia del credo que es tocarle el credo al revés Y el contrigante huyó, nunca más lo volvió a escuchar Mi abuelo se lo ganó en el toque Y dice, ah, me creaste Francisco, bueno, tú eres el hombre Ahí, eso fue la leyenda Más allá de que tenga credibilidad o veresumilitud Más allá de eso, lo que interesa es que Francisco el Hombre Se convierta en un personaje que funda la juglaría Funda también el carácter de desafío que es propio de los músicos vallenatos Fue haciendo que la gente también quisiera tener ese don, ese prodigio de ejecutar la acordeón Al cual le confirían cualidades mágicas Ese Francisco el Hombre hoy vive su gran lucha Su primera lucha fue con el diablo La segunda lucha es demostrar que realmente existió Pero hay que decir que Francisco Moscote era de carne y hueso Yo soy Enrique de Jesús Mosquera, mi nieto de Francisco el Hombre ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina